Estamos en el de Sabana del Puerto, estamos aquí con el director municipal de Sabana del Puerto y el director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, Juanito Romero y José Julián de la Rosa Capellano, respectivamente. Tenemos declaraciones importantes para toda la población. Vamos a pasar de inmediato con José Julián de la Rosa, que va a leer un documento y luego las declaraciones del director municipal, Juanito Romero. Buenos días, Distrito Municipal Sabana del Puerto, provincia de Monseñor Novel, República Dominicana y a todo aquel sabanapuertense que está más allá de las fronteras de nuestro país. En virtud de lo que había estado pasando con el bloqueo o la intención de bloqueo de las ejecuciones ya oficiales de los trabajos de la nueva gestión municipal en Sabana del Puerto, encabezada por Juan Francisco Romero Núñez, hemos estado junto al pueblo, junto a Dios, batallando este caso. Gracias a Dios, ya el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia a la cual le vamos a dar lectura al cuerpo técnico. República Dominicana, Tribunal Superior Electoral, en nombre de la República. El Tribunal Superior Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes de la República, con motivo de la demanda en referimiento en Coada, en fecha 28 de abril del 2020, por el ciudadano Facundo Cepeda Ortega, expide la parte dispositiva de la ordenanza TSE-20-2020, adoptada con el voto unánime de los jueces que suscriben, en nombre de la República, decide Primero, declarar inadmisible de oficio, por carecer de objeto, la demanda en referimiento en Coada, en fecha 28 de abril del 2020, por el ciudadano Facundo Cepeda Ortega, tendente a la suspensión provisional del reconocimiento de firmas y entrega de fondos, al director y tesorero del Distrito Municipal Sabana del Puerto, en virtud del que el recurso de apelación en el curso de la cual se ha planteado dicha demanda en referimiento, ha sido decidido por esta jurisdicción mediante la sentencia TSE-608-2020, de fecha 30 de abril del 2020, lo que torna, se reitera, la presente demanda en carente de objeto. Segundo, compensar las costas por tratarse de un asunto contencioso electoral. Tercero, disponer la notificación de la presente ordenanza vía secretaría a la Junta Central Electoral y a las partes en litis, así como su publicación en el Boletín Contencioso Electoral para los fines del lugar. Este es el cuerpo técnico, como habíamos dicho, de la sentencia que está firmado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de mayo del año 2020, año 176 de la Independencia y 157 de la Restauración, firmado por los magistrados Román Ajaques Liranzo, juez presidente, Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Aristides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, jueces titulares, asistido por Soneo Beltrés Ramírez, secretario general. Como esta gestión que encabeza el director municipal, Juan Francisco Romero, tiene como objetivo, tiene como meta y tiene como fundamento principal trabajar de la mano con el pueblo, hemos estado facilitando por estos medios todas las informaciones de lo que ha estado aconteciendo tanto en la Junta Municipal de Sabana del Puerto como en el distrito completo. A continuación pasamos la palabra al director municipal quien tiene palabras de agradecimiento y un mensaje para toda la población. Bueno, así es, señores, la gente conectada, todos sabemos que ya la gente comienza a saludar, a mostrar su alegría por lo que ha pasado. Y ahora vamos a escuchar, como dijo José Julián, las palabras del director municipal del distrito municipal de Sabana del Puerto en la gestión 2020-2024, Juan Francisco Romero Núñez. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes, provincia Monseñor Núñez, especialmente distrito Sabana del Puerto, el distrito donde Dios se limpió el sudor. Quiero decirle que a raíz de los pataleos hechos por el saliente incumbencio o el saliente director municipal de Sabana del Puerto, nosotros no veíamos atados de pie y mano porque no teníamos movilidad. En el día de ayer nosotros fuimos a la capital donde nos dieron la sentencia que nosotros fuimos victoriosos y lo fuimos desde el día que pasaron las elecciones porque nosotros no hicimos, perdón, ni vamos a hacer ningún tipo de fraude porque eso se llama personas que no tienen la capacidad para decir yo perdí. Cuando yo perdí en el 2016, yo todo pataleé, yo me quedé tranquilo porque si perdí, perdí. Si me mataron del juego, pero me morí de verdad. ¿Y qué yo le digo? Que es un muerto como quiere muerto. Y por mucho que usted patalee, aunque usted tenga lo que tenga, donde usted no tiene ninguno tipo de pruebas, porque no la va a encontrar, puede pasar los cuatro años que yo voy a durar aquí en este ayuntamiento buscando la prueba y no la va a encontrar porque no hay ninguna, no hubieron fraude. Entonces, yo digo que, y lo veo como una mala intención, un malintencionado en contra de Sabana del Puerto. ¿Por qué? Porque de la medida que va a la Junta Municipal de Bonao Electoral y hace su, hace sus oposiciones y trata de hacer sus chanchullos a través de su partido que tenga el poder, pero la Junta se respeta y le dice ahí la verdad. No va hasta ahí, se va al Tribunal, al Tribunal Superior Electoral, a Santo Domingo, donde hace su, su, su reclamo, reclamo que no son justos, porque sabe que no, que ahí no hay, que ahí no hay ningún, ningún fraude, porque si nosotros queríamos alegar fraude, ellos ganaron las siete mesas de jima, le habíamos alegado fraude. ¿Tienen el gobierno y la ayuda? Tienen el gobierno y tienen todo, nosotros no tenemos manera de hacer nada. Ahora, ¿qué quiere justificar él? Que no perdió y que le ganan con fraude, pero que no trate de sacrificar a Sabana del Puerto. ¿Qué es lo que se llama? Sabana del Puerto merece respeto. Y si veas en una gestión donde los moradores, los municipios de Sabana del Puerto, se vean sentidos agradecidos de su gestión, no vota en contra de él, no trate de presionar él por la vía que tú sabes que no es legal. No trate de justificar a través del poder. trata de darte un baño primero del municipio de Sabana del Puerto y respeta lo que son los derechos ajenos de los demás. Muchísimas gracias. Juan, antes de finalizar, una preguntita, porque ya usted ha sido claro en ese sentido y la gente de Sabana del Puerto entiende que ese capítulo ya está cerrado. Usted es el director municipal, usted fue elegido por la mayoría de los sabanapuertenses y eso no hay forma de cambiarlo porque esa fue la voluntad de la población. ¿Qué espera de Sabana del Puerto ahora? Usted va a tener el camino ya más liberado. ¿Qué espera de Sabana del Puerto? ¿Cuáles son los planes que tiene el ayuntamiento en esta primera etapa? Por lo menos en los primeros 100 días para comenzar a cambiarle la cara al distrito de Sabana del Puerto. Sí, Kevin, producto de la pandemia que nos está afectando a todo el mundo, Sabana del Puerto también está afectado, pero nosotros tenemos nuestro proyecto de trabajo y estamos trabajando. Porque usted va ahora mismo a Fula, usted va a encontrar una brigada de 15 o 20 hombres limpiando la carretera de Fula, botando basura, los camiones. Me dice que la basura se llenaba en camiones y camiones con toda la basura que había. Bueno, nos costó trabajo de poner la basura a raya, pero ya la tenemos a raya y seguimos trabajando en la misma. Ahora, ¿qué espera Sabana del Puerto de nosotros? Los que le dimos en el 2010, 2016, que por eso votaron por mí, porque nosotros los que le dimos mucha obra. Y los que recibíamos... Y un muy buen plan social. Claro. La gente se pregunta y están preguntando aquí, Juanito, que qué va a hacer con el plan social, porque el pasado incumbente prácticamente desmanteló el plan social, que usted... Va a volver a ese plan social, Juanito. Que estén seguros que el plan social viene doble. No igual, doble. Porque aquí hay dinero que llega por porción de habitantes. Y nosotros tenemos en todos los renglones que darle la cara al pueblo. Salud, educación, deporte, electricidad, todos. El gobierno local soy yo aquí en Sabana del Puerto. El gobierno nacional está allá en la capital. Y nosotros tenemos todas las buenas intenciones de desarrollar Sabana del Puerto. Y aplicar la oración que yo ofrezo toda la noche. Trabajar duramente con el sudor de mi frente y ayudar a mi más necesitado. Y a través de ayuntamientos son muchos los que van a ser beneficiados porque sabemos las necesidades que tiene Sabana del Puerto. Bueno, muchísimas gracias, Juanito Romero. Aquí, por aquí, está Ramón también que nos está acompañando. Ya un mensaje final para concluir esta transmisión. La gente no quiere que se termine. Veo comentarios aquí. La gente, mi síndico, mi síndico. Qué bueno. Está muy contenta la gente por este anuncio que acaba de hacerle el ayuntamiento de que ya esa situación se ha resolvido. Adelante, Juanito. Quiero decirle nuevamente a los municipios de Sabana del Puerto que no hemos anunciado por este programa ahora mismo todas las obras que vamos a hacer en los 120 días porque nosotros vamos a reunir la comunidad para que la comunidad sea lo que diga lo que quiere. Y nosotros estén seguros que no lo vamos a defraudar. Vamos a trabajar de mano con ustedes. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga a todos ustedes y que también interceda ante este virus, esta pandemia que sigue cobrando vida, afectando personas, tanto en Sabana del Puerto como en el mundo entero. Gracias, Kevin, y a ustedes, amigos de la prensa, por preocuparse y trasladarse hasta aquí este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Bueno, señores, la palabra de Juan Francisco Romero. Ya vamos a ir a finalizar. Estamos aquí en el ayuntamiento de Sabana del Puerto en vivo, la gente muy contenta. Y fueron las palabras de Juan Francisco Romero. Finalmente ya cerramos con José Julián, que es el relacionador público de este ayuntamiento. Agradecer a todas las personas que dedicaron este espacio de tiempo para ponerse en sintonía con este humilde mensaje y con esta, para compartir esta felicidad que no solamente embarga a la gestión, a la administración actual del ayuntamiento de Sabana del Puerto, sino a todos los ciudadanos. Agradecer a Multimedios Bonao por estar de codo a codo trabajando con nosotros. Agradecer a todos los que están en el extranjero, que no se olvidan de su terruño, no se olvidan de Sabana del Puerto. Podemos decir que este es un capítulo cerrado en la historia de Sabana del Puerto, pero también es un capítulo que nunca se olvidará. porque estamos dispuestos a recordar para poder utilizar ese recuerdo como energía para seguir luchando por lo bueno. Sabana del Puerto es de todos. Muchas gracias. Nos vamos, señores. Y el director municipal de Sabana del Puerto ha prometido darle la cara a la gente como lo está haciendo. Cada vez que hay una problemática, nosotros vamos a estar aquí haciendo un live, el director hablándole a su pueblo y que ustedes puedan preguntar lo que ustedes entiendan. Nosotros le pasamos la pregunta y él lo va a estar contestando. El ayuntamiento de Sabana del Puerto está abierto a toda la población y va a estar abierto en cualquier tema, poniéndolo en conocimiento para que la población conozca todo lo que está haciendo este ayuntamiento y que sea con transparencia. Así que muchas gracias y nos vemos en otro live. ¿Tiene algo final? Yo vi que levantó la mano. Oh, también quiero decirle que nosotros, para la tranquilidad del pueblo, estamos preparando la oficina de transparencia. Sí, del libre acceso a la información. Exactamente, del libre acceso a la información pública y la estamos preparando para ustedes. Usted se está preocupando mucho porque la gente conozca con transparencia todo lo que se está haciendo. O sea, porque aquí había un hermetismo, que no se sabía nada, el síndico nunca hablaba, todo era la gente que tenía que preguntar sobre en la calle, si hacían una obra con algo como cerrado. Y veo que ahora usted está tratando de cambiar todo eso y eso es muy positivo. Yo le quiero cambiar y quiero que sepan que yo los seis años no vine con las intenciones de robar y no robé y me fui peor que lo que entré. Y ahora volví de nuevo y voy a robar menos. Menos, no que yo robé, pero voy a, que menos, menos, menos yo voy a usar los fundos con menos intenciones y que no va a pasar nunca intenciones por mi cabeza porque yo nunca he sido ladrón. Aunque me he acusado, todo hay que pasar por las gestiones públicas, siempre el pueblo lo acusa de ladrón. Pero, de dicho al hecho, es un gran trecho. Hay que probarlo. ¿Y cómo se prueba? Con los hechos. Y a mí, trataron de hacerlo y no pudieron y por eso ahora le voy a hacer, y le estoy preparando la oficina de información para todo el que quiera venir a informarse qué se está haciendo con el de los sabanes del puerto, que venga, que ahí vamos a estar con las puertas abiertas esperándolo. Bueno, dicen por aquí ya finalmente, Juanito, que este distrito no tiene una escuela donde puedan hacer talleres o cursos o algo así. Bueno, ya eso es más adelante, ¿verdad? Sí. Dice Yasmín Peña Mendoza, que es una municipia de aquí, de este distrito, que le falta, dice que ese campo, me imagino que lo dice de buena forma, ¿verdad? Que como que le falta algunos talleres o habilitación de algunos para que la gente pueda desarrollarse. Como que me imagino que eso es parte de la ejecutoria del ayuntamiento. Sí. Usted va a tener la oportunidad de participar en las graduaciones que van a recibir las mujeres de Sabana del Puerto en artes y manualidades y más. porque en los seis años que yo estuve aquí, ellos saben que yo hice muchas graduaciones y que hay muchas mujeres preparadas con los cursos que hacían. Esa es parte del plan social que él lo quitó y yo vuelvo a ponerlo. La policía municipal, que era seguridad a las propiedades públicas del ayuntamiento, municipales, y también la quitó. Las ayudas a los envejecientes, también la quitó. Aquí todos y todas van a sentir una fuerza viva de espíritu, de trabajo, de desarrollo para cada uno de los municipios de Sabana del Puerto. Y los que quieran solicitarme a mí, otra cosa más, en beneficio de Sabana del Puerto, aquí están las puertas abiertas. Lo esperamos y lo escuchamos. Y de medida que podemos enfrentar la situación, estaremos trabajando de mano. Excelente. Bueno, gracias, señores. Gracias a todos. Sabana del Puerto, nos vamos. Y recuerden, Sabana del Puerto, abierto a la población. El síndico le habla a su comunidad, porque aquí, este es un ayuntamiento que se va a manejar con real transparencia. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.